Héctor Bonilla es el padre que nadie soporta. ¿Cómo te llamas? René. Es el nombre más mayate que he escuchado en mi vida. Hasta Margarita es más masculino que René. Bení Ibarra, el hijo que no lo entiende. Eres mucho más feliz sin haberlo conocido. Y Jacqueline Bracamonte es la nuera que lo apapacha. Es mi suegro. Un padre no tan padre. Domingo 26, 11 p.m. este 8 pacífico por Cine Latino. ¡Gracias!